hoy hacemos un furnace attack aquí en la administración de las escalinatas del canal de panamá con mis soldados de acero aquí formándonos casi que inoxidable así que preparados háganla en casa así que vamos con todas con todos los hierros aquí se lo voy a colocar vamos a cambiar la pantalla ahí preparado 4 3 2 ahora 2 2 1 2 1 1alk 3 1 2 3 3 4 6 7 8 8 9 10 10 10 10 1 1 hacia el frente acá 10 ok, pero voy arriba, tercera vuelta tercera, arriba 4 3 2 voy abajo 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 5 6 4 5 5 5 5 6 5 7 7 7 8 8 9 11 9 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 16 15 15 16 8, 9, 10, voy abajo, vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, vamos soldados, arriba, movimiento 4, al otro lado, un poquito movimiento para la quinta vuelta, 1, 2, 3, 4, bien, 10 veces, 2, ahora, abajo, 2, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, Tercero, voy abajo. Cuatro, una más. Eso, el otro lado. Venga, arriba, abajo. Rodilla a 90 grados, ambas. Cinco, voy abajo. Vamos, vamos, vamos. Abajo. Listo, diez. Un break. Toma agua, vamos con la vuelta número cinco. Un break. Son diez. Son diez. Son diez. Son diez. Son diez. Ve a cero, ve a nueve. Cuatro. Yo puedo estar echándome. Ok. Ejercicio número seis. El último fue lanza. Ahora, me levanto. Me quedo acá. Serían diez. Uno, dos, tres. Bien. Cuatro. Tres, dos. Ahora. руco. Tres, dos. Pardas rectas. Tres, dos. Otro. Aganda. Bien, voy. ¡Vamos! ¡Lo entrenando duro abajo fue! ¡Veis! Cambiamos, abajo ¡Vamos! Voy arriba Arriba esta pierna, bien arriba ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerte! ¡De acero! ¡El otro lado! Voy abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, atrás! ¡Diez! ¡Vuelta número siete! ¡Yayayay! ¡Ok! ¡Acá! ¡Muy arriba! ¡A 90! ¡Ahí! ¡Rubio hacia abajo! ¡Rubio abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No termino de cerrar! ¡Ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Fuelta número siete! ¡A los, ¿Están! ¡Gracias! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡¿Está bien! ¡Muy arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. 1, 2, no es de moverte, llevas 20 minutos. la vuelta número 10 de Fornes Attack así que aguanta ¿qué pasó? ¿en serio? la otra era peor gracias por comparecer la otra era peor solo porque quiero pero ya 23 minutos ya van 6 7 8 9 10 no sé cómo hacer la brocha hay un peor ay 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 si vamos 8 9 1 más eso voy abajo Aguanta la clase ¿Cuándo iban a cambiar ustedes? ¿Cuándo iban a cambiar ustedes? ¿Hay energía todavía? Sí, hay energía Voy abajo Ahora que no me gusta Es que no pueden, se quedan táticos ya ¿Cuándo iban a cambiar? Ocho ¿Cuándo iban a cambiar ustedes? 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 ¿Cuándo iban a cambiar ustedes?